Enhorabuena 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 Desde hace tiempo que tu cariño Ya no es el mismo, ya no es el mismo Por buen motivo voy preguntando Para tu olvido, para tu olvido Dime amor que es lo que pasó No encuentro oración si eres mi destino No me dejes sin tu calor Triste vivo yo cuando estoy sin ti Desde hace tiempo que tu cariño Ya no es el mismo, ya no es el mismo Por buen motivo voy preguntando Para tu olvido, para tu olvido Dime amor que es lo que pasó No encuentro oración si eres mi destino No me dejes sin tu calor Triste vivo yo cuando estoy sin ti Yo soy de los caporales Quien te quiere, quien te quiere Y tengo el alma alegre Aunque rompo el corazón Ven conmigo mi dulce flor Bailaremos juntos El sismo negro Que la vida es de lo mejor Vuelve con tu amor Disfrutemoslo Yo soy de los caporales Quien te quiere, quien te quiere Y tengo el alma alegre Aunque rompo el corazón Ven conmigo mi dulce flor Bailaremos juntos El sismo negro Que la vida es de lo mejor Vuelve con tu amor Disfrutemoslo Con sentimiento de gritar Con sentimiento de gritar ¡Bien! ¡Bien! Por acá Por aquí también por favor Tome aire, tranquilícese Estamos viendo un poco el arte del caporal Entonces vi una super mega entrada Los residentes y no residentes paseños Vayan a disfrutar de esta entrada ¿Donde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Gracias por la invitación Buenos días a todos La entrada va a ser este 27 de julio Siempre es el último sábado del mes de julio Ya En el Cambodromo se va a realizar Desde el séptimo El recorrido del séptimo anillo Hasta el cuarto anillo Aparte de caporales ¿Otras danzas también? Van a haber una infinidad de danzas Van a haber tinkus Van a haber morenadas En realidad va a haber una diversidad De danzas pesadas, livianas y autóctonas Perfecto Bien, yo voy a conversar con mi amigo Por este lado ¿Cómo está? Buen día ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Armando Armando, cuéntenos ¿Cuánto tiempo usted se prepara Para aprender el baile, la coreografía? También vemos los trajes Están espectaculares ¿Cuánto tiempo toma hacerlos? En este momento estamos ensayando todos los días Todos los días En el Parque Urbano Frente a Evolución Y nos estamos preparando para la entrada Bien Y los trajes, por favor, me encanta Quiero que vean los detalles del traje Porque realmente es espectacular Aquí nuestras bailarinas Les pueden mostrar también un poquito de la espalda ¿Saben aproximadamente cuánto tiempo demora En hacerse un traje de estos? En este momento no sabría Un año y medio Un año y medio Porque son bordados a mano, ¿no? Perfecto Oye, para cerrar ya la entrevista ¿Podemos invitar a la gente que sea parte de los caporales? ¿O no se puede? Solo nosotros somos caporales No, la invitación para todos es abierta Todos pueden formar parte de nuestra fraternidad caporal y centralista Socavón Nuestro lugar de ensayo, como dijo mi compañero, es en el Parque Urbano Frente a Bolivisión, el segundo anillo Ya Cualquiera que desee puede venir con nosotros Nosotros les enseñamos a bailar desde literalmente cero Perfecto Y hablamos de literalmente cero Aquí tienes dos Que somos literalmente cero Pero cero a la izquierda Por favor ¿Será que nos puede enseñar un par de pasitos? Como para ir a la verbena y como que impresionar un poco Para no pasar vergüenza Claro ¡Cacho! Bien Eso A ver ¿Cuál es el pasito? ¿Ya? Ok, lo tengo, lo tengo Mueve la cintura No sé si me está saliendo igual ¡Eso! Estoy intentándolo Mira, mira esto Papá Papá Mamá Era uno para... Arrítmica total Ya, después otro pasito Me hace falta la ponera, eso no me da el efecto Ese no me sale, profe Hágale uno con salto ¡Ah! Otro pasito Perfecto, ya lo saben, estamos invitados a esta gran entrada Muchísimas gracias Cuando quieran son bienvenidos Y nosotros continuamos con a Griselda Enhorabuena Enhorabuena Hey ¡Suscríbete al canal!